Hola mis preciosas, bueno, hoy les traigo un videito de unas cositas que he comprado tanto para la casa como cositas para el pelo y esas cosas, ¿no? Entonces es un poco de todo, así que espero que les guste y pues nada, de primero quiero saludarlas a todos espero que se encuentren todas muy bien, yo como ven estoy normalita desde hoy tempranito ya he estado activada, ya que tengo dos días libres y tengo que aprovecharlo porque siempre se me van los días libres así como si nada y no me da tiempo para todo lo que quiero hacer, entonces yo aprovecho ahí y hago todo lo mío porque bueno, ¿no? Entonces ya me levanté tempranito, mandé el nene para la escuela a Yadita hoy no la llevé para Alquita, que es el Crappy Trooper, que es para los nene más chiquiticos y bueno, ya estuve en el post porque mandé un DHL para América a mi marido y pues, ¿no? Ahí estamos en todo eso, a ver si le llega rápido, que supuestamente de dos a tres días le llega, algo así eso hice también, entonces después de eso fui a mi banco y esas cosas y aproveché entonces, pasé por mi trabajo a saludar a una buena amiga mía que hacía como una semana que no la veía porque teníamos diferentes turnos y ella y yo nos llevamos así, yo las quiero muchísimo entonces de ahí me fui para DM y me fui a comprar mis cosas para la casa y desayuné con la niña afuera y todas esas cosas, ¿no? ahorita llega mi nene y así yo paso tiempo con él también, así yo siempre lo hago así quiere decir que por la mañanita me quedo con Yadita, no la mando Alquita y me paso tiempo con ella y después entonces con el nene porque los dos juntos, imagínense, ¿no? Yadita necesita mucha atención y entonces, bueno, él, ustedes saben, quiere hacer cosas conmigo bueno, les voy a enseñar las cositas de mi nena de primero, claro que sí, yo siempre lo hago así le compré yo a ella, y ella se le había enseñado muchas cosas en Whisper para el cabello pero yo se los voy a enseñar también todas estas cositas, cositas del pelo pero he notado como que les estira el pelo mucho entonces, el que yo lo compraba antes, al principio, no lo tenía entonces tuve que llevarme estos, que eran otros, o sea, diferentes y bueno, quise probarlo porque necesitaba algo para el cabello de mi nena yo sin esos productos, el cabello de la nena se me hace muy difícil de peinarlo y ella, yo no quiero que ella llore ni nada de esas cosas aunque no le guste que la peinen, porque le cogen miedo, es normal es bueno como para hacerle coleta y esas cosas, ¿no? moñitos y esas cosas que le quieres estirar el cabello y se ve preciosa, eso sí pero a mí me gusta mucho dejarle el cabello suelto con esos rizos tan preciosos que ella tiene, ¿verdad? ya que tiene el cabello tan lindo, pues que lo luzca y sacaron un nuevo spray para el cabello de nenas porque para la parte de las chicas, o sea, para nosotras hay muchísimos productos, sí, pero contienen muchas cosas muchas químicas, muchas silicones y todas esas cosas entonces yo no quiero todavía aplicarle esos productos a mi niña en el cabello porque uno no sabe si le hace daño en el cráneo o que se llama en alemán Kopfhaut y pues nada vi que tenían este es de la marca Bebé que ustedes saben que a mí me encanta la marca de Bebé me súper encanta yo lo tengo desde crema, desde crema hasta por el cuerpo y todo se llama Tartfliege o sea, te ayuda a peinar al cabello de tu bebé más fácil y se le ponga el cabello más suavecito para cuando se lo peines y no le duela eso es muy importante ¿qué más le puedo decir? yo no lo he probado todavía por eso no le puedo hablar mucho del producto lo quiero probar yo antes usaba mucho los Baby Oil y esas cosas todavía lo sigo usando pero cuando yo le lavo la cabeza que la saco del baño y todas esas cosas y entonces bueno es de Bebé, así contiene 200 mililitros y se ve bastante bueno me costó como 2 euros y algo huele riquísimo eso sí, huele riquísimo imagínense la marca de Bebé ya lo dice Bebé huele a bebé, huele todo riquito suavecito o sea, da gusto aplicártelo en el cabello no de esos sprays que huele rico y cuando te lo aplicas en el cabello como que son rechinantes, son apestosos, no sé entonces yo le compré pañal pero esos pañales se los compré de Baby Love la marca Baby Love pero yo se los compré además para el Kindergarten o sea, para el cuido porque he notado como que se gastan de nada no sé, no sé qué hacen ellas allí ni nada de esas cosas entonces yo le daba a ella de la marca Pempar que es que yo le empecé a comprar si se recuerda ay, disculpen pero yo le dije a mami no, yo no lo voy a hacer más yo lo voy a comprar de los económicos para el Kindergarten y los carros los voy a dejar en mi casa porque no sé qué ya hacen con eso o sea, se gasta súper rápido los pañitos los pañales y la niña mía no va casi nunca allí la nena mía va si yo tengo en la semana libre pues se queda conmigo y pues nada, no sé entonces yo le dije a mami yo voy a comprar los económicos para allá y me quedo con los carros eso no va conmigo y así estoy haciendo con los pañitos también Baby Love para el Kindergarten y aquí los carros y entonces bueno allí están los pañales compré esto que es para el cabello solo compré para Jadita para mí, o sea ¿no? para las dos yo a ella le pongo cositas de cabello míos cuando la peino y todas esas cosas por lo tanto es para las dos miren qué bonito traje así como si fuera ¿sí? trenza ¿no? y están bien chulitas las rositas ¿no? los colores me gustan bastante son esos colores que a mí me gustan bastante femenino y no sé esto por esto pagué 2.95 y es de la marca Ebelin así que normal estas cositas así por ejemplo en Glyder es súper caro pagas ya por esto 5 o 7 euros pero bueno en DM encuentras a veces cositas así como accesorios bien bonito y de verdad que me encanta yo por eso estoy mirando cada rato bueno me los compré me encantaron y miren qué bonito bastante sencillito eso es lo que a mí me gusta pero que se vea elegante también y así como que femenino bastante femenino ¿no? ¿no? estos también compré les voy a enseñar esto que es para pintar la carita de los nenes y para pintar a Justin Halloween y todas esas cosas a la niña y no le quiero aplicar como vamos a decir colores de paleta y esas cosas si quiero utilizar cositas para lo que es que no le haga daño a los nenes ¿me comprenden? y si quiero pintar a Jadeita pues entonces quiero utilizar ya cositas que no le haga ningún tipo de daño en su carita ni nada de esas cosas entonces esto traen 8 colores con un pincelito y me costó 6.25 y esto lo pueden encontrar en DM ya sacaron bastante cosas bonitas desde pestañas hasta dientes de vampiro y todas esas cosas entonces bueno ahí lo van a encontrar también me compré sprays de diferentes colores porque aparte de que lo quiero usar en Halloween quiero hacer puedo hacer tutoriales con esto o sea no nada más para Halloween me van a servir sino luego para mis tutoriales que quiero hacer uno bien bonito con Mami así que pronto van a tener una colaboración entre ellos y les va a encantar porque va a quedar precioso eso sí miren me compré diferentes colores aquí pueden ver verde, rojo este es un gold y este es un azul ¿no? son colores muy bonitos tenían el negro pero no necesito el negro en realidad entonces bueno son así y es para el cabello ¿no? para el cabello lo puedes usar también lo que es en tu piel y esas cosas no pasa nada y esto se va con el agua normal me compré no es una cosa que te haga daño ni eso entonces por cada uno pagué 2.95 y estaban súper bien es de la marca Yofrica Cosmetics y es la marca que siempre saca para Halloween y fashion que es los carnavales entonces compré pues ya esto ah miren este también este es y es un spray que es la más de glitter o sea de en español ¿cómo se llama? lo puedo usar tanto para el body para el cuerpo como para el pelo como para para lo que tú quieras y eso lo que trae son con brillitos brillitos ajá ¿no? es así otro spray le falta la tapita se cayó compré ya entonces para lo que es la casa estas pañitos que yo siempre acostumbro a coger un pañito para o sea un color para cada cosa ¿no? y el rojo es para el baño o el rosado ¿no? que ya yo sé que que es para el baño y todas esas cosas y bueno es así por esto que yo le pagué 2 euros y tanto por dos pañitos son súper suavecitos y estos te ayudan a que el polvo se también se quede lo puedas se quede en el pañito así no son de esos pañitos que cuando tú le pasas pues se riega nada más el polvo y se queda en los en los en los que son los muebles ¿no? entonces bueno estos me compré la leche a la niña también pero bueno ya ustedes la conocen compré esto para el baño y pues nada esto no lo he probado pero huele supuestamente yo no confío en muchas cosas de esto pero quiero probar uno a naranja ¿no? y esta creo que es vainilla vainilla con naranja algo así y bueno es de la marca Tengmich quiero probarlo vamos a ver trae tres de estas tableticas así y su plastiquito y lo que me gusta es que después lo puedes rellenar ¿no? no son de esos que se echables que tú lo usas una vez y ya bótalo no ellos venden también separado lo que es la cosita es esta y pues utilizarlo otra vez que es lo bueno ya a cada cierto tiempo ya yo lo voy quitando también lo voy botando porque bueno esto no lo vas a tener para siempre y pues nada por esto pagué como ay no me recuerdo ni cuánto 2.95 si no me equivoco 2.50 no es tan caro porque es de Dengtmet ¿no? también me compré que yo estuve comprando muchísimas cosas para el baño y esas cosas que ahora no las ya yo las utilicé y las puse en el baño y todas esas cosas ¿no? y le quité los plásticos me compré esto nuevo esto cada cierto tiempo yo lo voy cambiando también porque bueno ustedes saben y pues nada esto costó 2.00 y algo o 3.00 y algo 3.75 o algo así no son nada caros yo estuve mirando en Airplats y me costaba este mismo en 6 6.95 porque ellos siempre son súper caros en Airplats entonces yo dije nada voy a ir a DM y miren me costó 3 3.00 y valió la pena esto me llevé una revista me llevé una revista que yo siempre acostumbre a llevarme la revista para leer de al verde que saca muchas cosas bonitas también me compré de esto 00 esto es para el baño hasta ahora yo he probado tableta he probado muchísimas cosas en gel ay yo no sé ni cuantas cosas y hasta ahora este es el único que me ha ayudado a limpiar lo que es la taza del baño me lo deja blanquito 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 a no ser que yo utilice cloro que yo soy fanática al cloro y pues entonces yo limpio mi baño entero con cloro y como que me deja satisfecha de que todo está limpio me compren de ese olor a cloro y que las bacterias y todas esas cosas por los nenes ya Lleida abre las puertas Lleida va te abre la puerta y entra para allá y entonces bueno hay que estar siempre con los ojos bien abiertos porque uno no sabe lo que se le puede y quiera jugar y esas cosas bueno y hay que tenerlo todo limpio entonces bueno este sí que es caro esta marquita es cara cuesta tres y tanto cuatro y tanto estos sí son un poquito más caros pero vale la pena y trae bastante trae mil gramos y entonces bueno es en polvo y pues nada eso fue la comprita que hice en DM chicas espero que no se me haya olvidado nada cualquier cosa yo lo enseño entonces en la próxima haul y espero que les haya gustado fue cosas un poquito así como que para casi eso tiene que ser siempre maquillaje estas cosas a mí también me interesan bastante ver así en videos porque uno coge tips para la lo que es la casa de uno y cuídenseme mucho y espero que estén todas muy bien pasen una hermosa semana y espero que los veamos muy pronto aquí en un nuevo video bye bye un nuevo video ¡Suscríbete!